Amigos de Red TV Shop sean bienvenidos a Cinemark y realmente estamos muy emocionados porque cientos de fanáticos están esperando ya para poder disfrutar de su película. Me encanta toda la fiebre que se está viviendo acá, tenemos fanáticos que se han venido súper bien producidos, ellos van a disfrutar la película como si fueran realmente todos los actores. Recuerde que esta preventa está habilitada hasta el miércoles 31, son varias funciones, son 10 salas en realidad las que hemos habilitado acá en Cinemark. Tenemos en el formato XD la sala que tiene la pantalla más grande del país con las butacas con movimiento D-Box, puede disfrutarlo también en nuestras salas Premier. Afuera de las salas Premier tenemos un Photo Opportunity bellísimo para que puedan sacarse su fotito del recuerdo. Tenemos unos coleccionables, miren lo que son nuestros vasos, estos son los vasos coleccionables que están disponibles acá en Cinemark y que los puede adquirir junto con su combo. Viene con un póster, los formatos D-Box 3D, Premier 3D tienen póster también a colección. Hoy día los clientes de las salas iban a poder llevarse unos tickets ilustrados. Realmente en Cinemark nos hemos preparado todo pero con todo y de todo. Y comentarles también que estos fanáticos van a ser invitados también el fin de semana. Si usted está pensando en venir a Cinemark tiene que venirse ya. Mañana jueves 25 de julio es el estreno oficial. El fin de semana realmente Cinemark va a reventar. Hay que despedir las vacaciones con los chicos. Véngase a Cinemark, compre ya sus entraditas. Pero realmente la película del año porque va a superar todas las expectativas es Deadpool y Wolverine acá en Cinemark.